saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están bueno bueno esto me ha llegado gracias a un amigo del trabajo marcelo que viajó a buenos aires y le pedí si podía conseguirme esta figura número 1 que sale esta colección solamente en capital federal no sale en el interior del país nosotros no la tenemos como si tenemos la de bustos marvel bueno a ellos les llega la de bustos de star wars colecciones coleccionar los bustos de la mítica saga el primero es stum trooper dije bueno puedes conseguirme el primero y me lo consiguió a este precio lanzamiento de 900 pesos así que bueno un saludo marcelo que me consiguió este número 1 el número 2 no sé cómo lo conseguí no este no sé si voy a seguir nuevamente porque no llega acá pero bueno es para mostrarle entonces este número 1 que salió como dije solamente en capital federal vamos a abrirlo a ver esta colección de bustos está pegadísimo el pegamento es a modo demostrativo el primero que es el que fue este promoción bueno la caja está un poquito este agregado pero bueno el muñeco la figura está muñeco la figura está bien protegida vamos a ver abrirlo bastante si bastante le ha andado duro bueno acá tenemos el logo disney acá atrás este 2018 lucas finn modelo entonces coleccionable no para chicos menores este de 14 años y lo podemos abrir acá cómo es esto y tengo bueno bueno le abrimos entonces esta figura de estar guay tú 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 a ver vamos a abrirlo ahí está a ver un plástico por todos lados bueno muy bueno muy bueno a ver pesadito muy lindo muy lindo la verdad miren qué bueno que está bien que bien que se ve el número 1 entonces esta colección de star wars de bustos que lamentablemente y qué sé yo felizmente porque para el bolsillo no llega al interior yo estoy en el interior así que además que en esta nosotros no la recibimos miren qué bueno que está muy bueno en la posibilidad de juntar esta colección gran colección una colección de bustos de star wars bastante bien bastante bien los detalles bueno te meta alto o sea metales y es es este poliresina metálico está así que se toca y si parece metal y es pesadito una gran colección la verdad este está para sacar lo que hace de la caja digo yo para tenerlo muy bueno este el arma menos detalles el guante lo muy lindo muy bueno está igual debería haber venido el interior no sé si lo hubiese seguido porque como estoy con la de mar estoy con otras colecciones este y bueno se complica la segunda bueno no vamos a ver cuál sale ya se les digo bueno es lo que hay entonces con las colecciones muy bueno se ve de arriba excelente excelente vamos a que dice que abajo star wars de stum trooper no dice disney lucas film 2017 muy buena figura la verdad me encanta esta figura como las de marvel están muy bien hecha vamos a ver a la revista esto otra vez esto es así star wars bustos de colecciones de un trooper trae dos revistas que es una del personaje en este caso bueno vamos a ver lo de este un trooper soldado de asalto este del imperio galáctico vamos a ver esto es garantía planeta de agostini en la licencia este es el número para jugar el guinio entonces 88 60 del caso mío este este un trooper acá trae lo que va a salir la próxima es boba fit este va a estar a un precio de 1800 pesos y el tercero se va a 3.000 próxima edición que saldría ya esta semana porque bueno es que ya salió hace un par de semanas no este fin de semana calculo que ya sale el guinio voy a ver si tengo otro amigo que voy a escribir con el segundo veremos veremos esto lo que trae el fascículo del personaje en este caso es un trooper bastante completado vista a mí me gusta bastante buena está el personaje muy bien evolución de los soldados de asalto pero bueno hay muchas colecciones hoy en día por suerte y bueno como dije y mal para el bolsillo pero uno puede elegir no me gusta esta foto también que no es por todo qué bueno está bueno y este es el fascículo de la colección nos gusta la colección que va a salir el espectacular regreso a la galaxia más lejana bueno acá tenemos los personajes emblemáticos de star wars muy buena en la colección creo que son de 60 números gustos en afuera no y acá creo que van a llegar 20 y pico no recuerdo bien haberle ido 25 24 bueno acá tenemos boba fit que sería el próximo que está bueno también boba fit este sí que está bueno clásico el clásico boba fit accesorios fieles a los originales realizados en resina y pintadas a mano y acabados de alta calidad bueno el cartón no quiero extenderme mucho es esto también vamos a la parte de atrás un cartonazo como verán enorme y ahí tenemos también los personajes ahí está bueno hay lo que algunos de los personajes van a salir próxima edición fascículo el gusto de boba fit personajes de todas las películas de la saga gran precisión en todos los detalles acabado de alta calidad venta exclusiva los kioscos diarios pintados a mano y bueno esa moda presentación no la voy a seguir obviamente obviamente que no pero estén en este canal de colecciones no podía faltar este número uno la verdad y lo loco si amigos nos vemos en un próximo vídeo saludos para todos y